que empiece. El tema es de Ángela Carrasco. Quererte a ti. Suave. Te estás tomando. Suave. Atento, por favor, jurado. ¿Se acuerdan? Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento. Óigame, doctora. Un beso al vacío. ¿Quién puede hacerlo? Y una sonrisa al silencio. ¡Qué desgracia! ¡Vamos, Estrella! Cuando me des la orden. Se toma cinco segundos. Gracias a Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo para Estrella Torres. ¿Lista? Música, señor director. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el cuerpo amar en mi soledad. Un te quiero sin respuestas y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las estrellas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las estrellas. Quererte a ti es quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Ahora pues... ¡Uf estrella! ¿Qué tal interpretación? ¡Ay no! Así empieza la noche. Si así empieza, ¿cómo acabará? Si Milena Warton lo hace mejor, estrella se va a sentencia. ¿Se puede superar lo hecho por estrella en este momento? ¡Es tu turno! Milena Warton, adelante por favor. Vamos a ver cómo lo desarrolla. Y gracias por estar en este escenario. Es su primera vez aquí. ¡Vamos Milena! Es la primera vez de Milena. Y también tiene aquí a su pequeña hinchada. Vamos a ver, y a su gran hinchada, porque acá todos queremos escucharla. El tema, jurados es, si tú eres mi hombre. ¿Lista? ¿Nerviosa? Siempre están los nervios, pero a darlo todo en el escenario. Vamos, vamos, esta también me la sé. Y desde aquí te hago porras, Milena. Música, señor director. Pregúntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Si tú eres mi hombre Dejada o cercana Que no te amas No te amas No te amas No te amas Una historia de amor ¡Ella es Milena Cuentón! ¡Bravo! Adolfo, vamos con los jueces, señor director, porque Adolfo se ha quedado... Sorprendido. Y he visto a Diego Diboz muy concentrado, con los audífonos puestos, y quiero escuchar qué es lo que piensas. Diego, solamente dime la primera cosa, dificilísimo, porque yo que tengo los señores acá, decía, ¿cómo van a ser ellos? O sea, he escuchado dos voces maravillosas, pero tú eres el profesional. ¿Cómo ha sido para ti esto? Efectivamente, hemos escuchado dos voces maravillosas. ¿Puedo hablar una por una? Sí, sin decir todavía nombres, la persona a la que tú le vas a dar tu voto, ¿por qué es lo darás? Sin decir nombres. Ya, a ver, yo creo que las dos se han visto traicionadas por los nervios, las dos. No me digas. Sí. ¿En qué parte? Dos han cantado maravillosos, sí, también, pero hay una de ellas que no tiene justificación alguna para que los nervios la traicionen. ¡Uy! Ok. Que tiene una maravillosa voz, que tiene una carrera linda, pero que... Diego, deságname, deságname a mí. Yo pensé que esto, que no había tenido ninguna falla. Sí la ha tenido, me dices. Eh, sí, sí. Las dos han estado muy bien, pero han tenido dos momentos específicos en los cuales ellas saben perfectamente que no le han pegado la nota. ¿No le pegaron la nota? Yo pensé que dije de repente, yo me puse a cantar y Diego escuchó, pero yo no he cantado. He sido bien respetuosa. Diego Dibos, productor musical, cantante, hombre de la industria musical, dice, han estado muy bien, pero ambas saben de que han tenido una falla. Y a una ya no la podían traicionar los nervios. Con lo cual el director atento, ¡fum! Fue directo y dijo, entonces debe ser a ella. Gracias Diego. Tilsa Lozano, no digas, pero ¿qué te ha parecido? Me ha encantado. Yo no soy productora musical, ni tengo ese oído que tiene mi compañero. Pero si has cantado, si tú eres mi hombre. He cantado a las dos, a todo pulmón. No encontré el error, como dice Diego, ese pequeño error en las dos, pero sí lo percibí en una. Y yo que no soy especialista en esto, siento que esta una la he visto dando mejores batallas. La he visto más entregada y la he visto más concentrada. No sé si ha pasado en mi vida personal algo. Muchas gracias, Tilsa, pero yo quiero saber algo. Yo llevo acá parada 14 años. ¿Dónde he estado yo? ¿Para qué me contratan como animadora? O sea, yo de verdad digo, ¿por qué me llaman a mí? Si yo no me doy cuenta de nada de lo que ustedes están diciendo. Es que lo han hecho muy bien, lo han hecho, de verdad que lo han hecho muy bien. O soy una sorda cualquiera. Están en una competencia. Han estado maravillosas, pero hay que decidir por una. Y hay que basarnos en el mínimo detalle porque son tan maravillosas que hay que encontrar lo que sea una cosita para poder elegir. Porque si no, nos quedamos con las dos. Ok. A la cuenta de tres. Uno a uno. Un ratito a viernes. Vamos a hacerlo uno a uno. Le pido a Morela Petrosi que voltee su pizarro. Tres, dos, uno. Por Milena. Le pone... Milena Wharton. Le pone el voto a Milena Wharton. Uy, uy, uy. Tilsa Lozano, tú votas por... ¿Quién ganó? Milena Wharton. Esto se pone bueno. ¡Cuidado! Esperen, esperen. Por favor. Quiero decirle al jurado, bueno, ustedes son los que escucharon, pero... Si el siguiente jurado voltea la pizarra y dice Milena Wharton, en la próxima gala, que es la semifinal, Estrella Torres iría sentenciada. Y una sentencia en la semifinal es tremenda. Además, ¿a quién se tendría que enfrentar? Ay, por favor, aquí no le he preguntado. Adolfo, dime que tú has votado por Estrella, por favor, te lo pido. Y dime que has votado por Estrella... ¿Qué? Quisiera decirte... No, porque vas a tener que voltear pizarra nomás, compa. Quisiera decirte... Quisiera decirte... Que he votado... ¿Por? ...por la que más me ha sorprendido. ¿Quién te sorprendió? Me ha sorprendido gratamente. Las dos han estado extraordinarias, pero gratamente me ha sorprendido. ¿Quién? Voltea a Adolfo, por favor. ¡Milena Wharton! ¡Oh, Estrella está preocupada! No, preocupada no. ¡Milena Wharton acaba de enviar a sentencia! ¡Espere! ¿Esto quiere decir qué? Solo por curiosidad. Porque Estrella se fue a sentencia. Diego, ¿por quién? ¿A quién le dabas tu voto de confianza? ¿Quién ganó para ti? Por lo que dije hace un rato. ¡Con tu nombre! ¡Milena Wharton ha sentenciado! ¡Milena Wharton es la voz de la noche!